Tenemos la suerte y el honor de tener en una historia que contar a la primera catedrática de etnología de Castilla y León, de Valladolid, y la segunda de España, además investigadora del IOBA. Por favor, Margarita Calonge. Es que no quiero yo errar la segunda catedrática de etnología de España y la primera de Valladolid, de su facultad. Margarita, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada, porque yo creo que eres buen ejemplo de lo que nos gusta en nuestro programa. Y además, que seas mujer, muchísimo mejor. Así que vámonos a nuestro rincón. Bueno, como ocurre en algunas ocasiones, nuestra invitada tampoco es que sea muy proclive a los medios de comunicación. Lo suyo, su tendencia, es la investigación, es la docencia, y a ello ha dedicado su vida. Ella es segoviana, pero recaló en Valladolid para estudiar medicina. Te decía, Margarita, Marga, da igual, indistintamente. Lo importante es lo que esta mujer lleva haciendo durante muchos años y que además los telespectadores, yo creo que es muy interesante, Marga, que lo conozcan. Si te parece, en este monitor hemos elaborado un vídeo, a modo de resumen, hasta llegar ahora. Muy bien, vamos a verlo. Docente, médica e investigadora, Margarita Calonge ha sido como los buenos deportistas, de fondo. Y es que esta segoviana de Cuellar, a la que le gustaba el deporte tanto como estudiar y hubiera sido feliz estudiando casi cualquier cosa, se decantó por la medicina. Pero antes de abandonar el balonmano por las guardias, consiguió llegar a la división de honor jugando en el Club Deportivo Universitario. Sin embargo, el primer año de residencia le exigía mucho tiempo, jornadas largas. Había elegido oftalmología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde conoció a su maestro y el que hoy en día es su marido, el profesor Pastor. Acabó la especialidad y a la vez obtuvo el título de doctora en medicina. Y llegó Boston, donde realizó una estancia postdoctoral en un centro referencia de la investigación en oftalmología en todo el mundo, afiliado a la Universidad de Harvard. Se fue a adquirir mayor conocimiento y traerlo de regreso para desarrollar aquí su labor. Comenzó a montar un incipiente laboratorio de inmunología ocular con su compañero, el doctor José María Herreras, a la vez que creó la unidad de inmunología ocular en el Hospital Clínico de Valladolid. Después llegó la docencia. Sacó la oposición de profesora titular y en 2005 logró la oposición de cátedra, lo que le convirtió en la segunda catedrática de oftalmología de España y la primera de la Facultad de Medicina de Valladolid. En la actualidad dirige el grupo de investigación en superficie ocular del IOBA y sus trabajos se centran en tres líneas de investigación, ojos seco, terapia con células madre y dolor neuropático crónico. De hecho, es la primera en España en asumir este tipo de pacientes. Dedicada en cuerpo y alma a ellos, a la universidad y a la investigación, pero también a su familia, esta tarde Margarita Calonge tiene una gran historia que contar. Gracias. ¿Qué te ha parecido? Pues habéis contado cosas que no sé de dónde habéis podido sacar. Sacar, pero todas son ciertas. Sí, sí. Y hay mucho esfuerzo en ese vídeo. No por los compañeros, que por supuesto siempre, y además agradezco el trabajo del equipo tuyo. Es un gran equipo, es eso, es mío, somos un equipo fantástico. Ahora mismo somos casi 30 personas dedicadas a lo que habéis dicho, a investigar para poder dar una mejor atención a nuestros pacientes, curar enfermedades que todavía hay muchas que no podemos curar. Y bueno, es un equipo en el que me honro coordinar. Es un equipo muy multidisciplinar, que es un poco el éxito de Lioba. En mi equipo, por ejemplo, que es el más numeroso ahora mismo, pues estamos oftalmólogos, ópticos-optometristas, tenemos la escuela de optometría en frente de nuestro edificio. Hay biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, informáticos, entonces juntos se pueden hacer grandes equipos de investigación. Efectivamente, y todo en pro del paciente. Sin investigación, más rarita, no tendríamos nada. Yo creo que la población cada vez los ciudadanos nos lo vamos a poner. No tendríamos, para que se entienda claro, ni fármacos en las farmacias. Cada fármaco que hay en la farmacia lleva detrás muchos años, muchísimos años de investigación y mucho dinero. Ahora que hablamos tanto del coronavirus, que está en el mundo convulso, bueno, pues se necesita investigación. De hecho, en las últimas dos semanas se ha investigado tanto la llave como la manera de entrar. Lo han descubierto los americanos y los chinos, indistintamente. Bueno, se trabaja en investigación en pro de la salud de la humanidad. Absolutamente, sí, es así. Bueno, oye, esta segoviana, que eres tú, que dejaste tu segovia y dijiste, venga, que me voy a Valladolid, a estudiar medicina. Y la compañera hablaba que podías haber estudiado cualquier cosa, que te hubiera hecho feliz cualquier carrera. Sí, no sé de dónde habéis sacado eso, pero es verdad. Me gustaba, soy muy flexible, me encuentro bien en casi todo y elegí oftalmología todavía no sé muy bien por qué, porque menos ginecología y psiquiatría me hubiera gustado. Claro, te lo iba a preguntar, ¿y por qué el ojo? Pues porque sí que hay una razón, yo estuve durante mi carrera casi todo el tiempo en el hospital con el doctor Rostolaza, él fue quien me guió, hizo que me encantara la medicina y le dije, me quiero quedar aquí, ¿dónde me puedo quedar? Y me dijo, sin duda, oftalmología es el mejor servicio del hospital. Y ya fue. Y dijiste, pues el mejor. Pudiendo elegir. Bueno, oye, balonmano también, el deporte, veíamos, te ha gustado mucho. Sí, llevo jugando balonmano desde los 10 años, estudié en el Instituto Ferrari aquí, estudié aquí desde los 10 años en Valladolid. Y allí empecé desde los 10 años y luego pues en la universidad me captó el CDU y hasta que llegamos a División de Honor, ¿qué completa Margarita? Deporte. Me encanta el deporte, sí. He corrido un maratón también. ¿Has corrido maratones? Sí. ¿Sigues corriendo maratones ahora? No, no puedo correr ya, ahora ya más tranquilo, pero sí, corrí un maratón. Pero sí que te gusta. Bueno, vamos a ver ese castillo de Cuellar, de tu lugar, de tus orígenes. ¿Va a ser muy a menudo? Vamos muy a menudo. Tengo un hermano allí todavía, allí hacemos todas las celebraciones familiares y allí estaba mi madre hasta que falleció este verano, pero seguimos yendo, seguimos yendo. Allí nos reunimos todos, sí. Claro, que sigues sintiendo ahí que es el lugar familiar. Cuellar es mi Cuellar, sí. Es muy bonito además, es un pueblo precios. Bueno, pues rápidamente aparece ya la universidad, ahí vemos imágenes, estábamos viendo antes también, que los compañeros nos han mostrado, y rápidamente aparece esa Facultad de Medicina. ¿Cuántas veces haberas entrado por esa puerta? Sí, sigo entrando, esta mañana a dar clase. Sigo entrando porque es catedrática ahora, pero bueno, a nivel de estudios, cuando empezabas la carrera, ¿pensabas que ibas a llegar donde estás ahora y donde tienes mucho por hacer? ¿Cómo veías tu futuro? ¿Cómo le vislumbrabas? Yo sabía que me gustaba mucho la investigación, aunque en aquellos tiempos casi no nos expusieron a ella. En la Facultad de Medicina era todo clínica, no se nos explicaba apenas nada de investigación, pero yo siempre lo digo, yo soy una bióloga frustrada. Siempre quise hacer biología, te va a parecer una tontería, pero yo quería ser como Rodríguez de la Fuente, que es que hoy se celebra... Es que hemos estado con la hija en Burgos. Yo siempre quería ser zóloga, de hecho. Fíjate. Siempre quise ser. Me dijo mi padre que si no me importaba hacer medicina, yo entendí que no había medios para mandarme fuera de Valladolid, no hay biología en Valladolid. Y dije, pues, medicina. Pues, medicina. No sabía muy bien qué era investigar, pero sabía que me gustaba. Y afortunadamente, cuando después entré en oftalmología a hacer mi residencia, tuve la gran suerte porque eso no fue premeditado, simplemente fui al mejor sitio que me dijeron que había en el hospital, pues, el profesor Pastor estaba... Todo el mundo que estaba con él tenía que hacer investigación, me lo inculcó enseguida, y, bueno, pues ahí encontré lo que realmente me gustaba. Y decidí que... Algo muy importante en nuestro mundo, tienes que elegir bien tus maestros, tus mentores. Si los eleges bien, te va a ir bien. Y a día de hoy, sigue siendo mi mentor. Si te arrimas a un buen árbol. He tenido tres maestros y... Desde aquí, la demás... Me han ido muy bien, siguiendo sus consejos. Un fuertísimo abrazo al profesor Pastor, al que admiramos y queremos mucho. Te veíamos ahí en la orla, Margarita, que estabas ahí, como una aficiola recién licenciada. Sí, con 26 años, sí. Claro. Bueno, pues vamos a ver un vídeo que te va a gustar, sin duda. Te va a sorprender y te va a gustar. La primera mujer catedrática de esta Facultad de Medicina, lo cual es sorprendente en una Facultad de Medicina de 600 años de antigüedad, pero, bueno, por algo se empieza. Ahora ya hay muchas, pero, en principio, fue pionera. Margarita Calonge, yo creo que ha sido bastante innovadora o ha seguido un camino diferente porque ella hizo su residencia en una oftalmología, es oftalmóloga, y en vez de quedarse en el sistema público de salud, como hacían todos sus compañeros, ella decidió irse a Harvard durante un par de años, una colaboración que sigue manteniendo y a la que sigue asistiendo regularmente todos los años. Se ha caracterizado, fundamentalmente, por siempre estar implicada en procesos de enfermedad complejos. El profesor que investiga, el profesor que viaja, siempre es un profesor en nuestro área, estamos hablando del área de Ciencia y la Salud, es un profesor siempre mejor. Yo no puedo, por lo menos, que felicitarle y decirle que la Facultad, yo en su representación digo, que estamos muy orgullosos de ella. El vuestro decano. El vuestro decano, efectivamente. El profesor que viaja, el profesor que investiga, lógicamente es mejor profesor. Sí, indudablemente. Y hay que salir fuera, es algo que recomiendo, creo que debería ser obligatorio. Así me lo dijeron, si quieres volver y quedarte, tienes que quitarte la boina. En ese momento también fui la primera persona que salió durante un año, antes que yo había salido una compañera mía, un par de meses, creo recordar, pero lo de salirte, irte un año, aunque luego fueron dos, pues sí, fue la primera. ¿No lo recordaba? ¿En cuántas cosas ha sido la primera? Ha sido pionera. Es que soy muy mayor ya. No, 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 no. Es cuestión de que eres valiente y que sabes muy bien lo que quieres. Boston. ¿Cuántas vivencias, no? ¿De qué año estamos hablando aquí? Estuve dos años en el 88 y el 89. En la Universidad de Harvard, una de las mejores del mundo. Sí. Sí, sí, sí. Y no sé cómo te surgió la propuesta, pero que la tomaste absolutamente... Pues me surgió porque el profesor Pastor, una vez más, me ofreció un tema de tesis, una colaboración con una empresa que era sobre alergias oculares. Y nadie sabía nada en ese momento en mi servicio de alergias oculares. De hecho, hubo dos ofertas, glaucoma y alergias. Un compañero me dijo, el glaucoma, para mí tú te quedas con esto. Y empecé haciendo una historia larga muy corta y, bueno, pues había muchas dudas. En uno de sus viajes, el doctor Pastor solía ir allá a lo que se llama Escape and Sci-Research, un centro muy grande de investigación ocular ahí en Boston, afiliado a Harvard, y preguntó si había alguien que supiera de alergias. Había una persona, la doctora Matea Alan Smith, y yo la escribí y me dijo que fuera. Y yo dije, bueno, pues voy un mes. Y me dijo, no, tiene que ser un año. Y me fui. El segundo año estuve con él, es otro de mis maestros. Con esta primera persona solo hice investigación. Luego veí que tenía que hacer clínica y me quedé con él en el hospital. O sea, que recuerda... Aquella es la doctora Alan Smith, la primera, sí. Estos dos años como importantísimos. Me cambiaron la vida, sí. Un antes y un después en tu carrera. Sí, abrieron el mundo. Bueno, esos son todos. Esa es una gran mujer. Mi primera jefa allí, la doctora Alan Smith. Qué bueno. Fíjate, te veo que te emocionas. Es que ella tiene 90 años casi, vive ahora en Hawái todos los años, me escribe un par de veces a ver qué tal seguimos. Bueno, o sea, que sigues manteniendo ese contacto. Corredora de maratones también, hemos corrido allí con ella, es una gran persona. Qué increíble, ¿no? La aventura americana, pero que sin duda decías antes que tiene que ser obligatorio, debería de ser obligatorio. No sé si... Muchas cosas se curan saliendo. Claro. Y la boina, desde luego. La boina, nacionalismos, pensar que eres el centro del mundo, todo se cura saliendo. Es todo tan enorme, ¿verdad? Y aquí estamos tan... Bueno, continuamos por imágenes. Estas son imágenes de... Sí, doctor Herreras, pues cuando los dos teníamos pantalón corto. Claro, él ha sido tu compañero. Sí, entre los dos hemos creado la unidad de inmunología, seguimos juntos. Esa es a las puertas del hospital del Mass Engineer Enfermary, del hospital donde hice mi segundo año. Ahí está el doctor Pastor, aquel de bigote. Y ahí estoy yo también corriendo. Mi primera paella en Boston. Horrible, pero les encantó. A América, tenéis que hacer paella, ¿eh? Parece que esto es el pasaporte y saber hacer una paella. Mis compañeros, Andrea Leonardi, italiano, es muy conocido en Italia, japonés. Esa, que el pobre murió aquel. Bueno, pues recordando todos estos momentos de estudio, de trabajo, de grandes compañeros, te va a hacer mucha ilusión el poder charlar y saludar a... Doctor Herreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes y gracias por entrar en directo. Ha sido ese compañero de vida, de carrera también, de Margarita. Os veíamos con pantalones cortos, decía ella ahí, desde el principio. Y montasteis lo que ahora es una realidad muy, muy sobresaliente, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Aquí tienes a tu amiga y compañera. Sí, me imagino que está pasando un buen rato, ella. Yo creo que ahora ya se va relajando. Esto no lo sabía yo, sorpresa, sorpresa. A ver, José María. Sí. Sí, coméntenos un poco esos años, qué recuerda de cómo era nuestra invitada en esos primeros años de residencia, de trabajo. Nosotros tuvimos la fortuna de vivir un servicio de oftalmología con un director que sigue siéndolo ahora puntero a nivel mundial en lo que se refiere a muchas cosas, pero sobre todo a la formación de especialistas. Entonces, a mí de una forma milagrosa, cuando yo era residente del primer año, mi jefe con su forma característica me ordenó que le ayudara a sacar el proyecto de su tesis, que era el proyecto de alergia. Era un proyecto muy complejo, muy novedoso, con muchas dificultades técnicas, logísticas. Entonces, bueno, pues ahí empezó nuestra relación con jornadas maratonianas en el laboratorio. Pero... Sí, pero queremos saber, José María, vamos al meollo. ¿Cómo es Margarita? ¿Cómo era Margarita en esos años? ¿Qué era lo que la caracterizaba? Cuéntanos un poco, claro. Claro, sí. O sea, a ver, hace poco salió una noticia en el periódico diciendo que había en Valladolid una estudiante que había sacado entre los 100 primeros del MIR. En aquella época en el servicio todos estaban por encima de los 100 primeros. O sea, la calidad se daba por entendida. Entonces, lo que la diferenciaba Margarita era su capacidad de trabajo, su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de esfuerzo, su capacidad y sus ganas continuas de enseñar. Y eso realmente es lo que la ha hecho diferencial a lo largo de toda su profesión. Y sobre todo, es imprescindible en un investigador, es su humildad. Bueno, Margarita, dile algo. Que le tienes ahí al teléfono, aunque sea saludarle y mandarle un abrazo. Supongo que le habéis pillado por sorpresa porque hasta hace poco me estaba enviando whatsapps. Y estábamos hablando de un paciente que teníamos que hacer esto y lo otro y ha sido una sorpresa total. Te puedo decir que me ha tenido trabajando hasta ahora. Sí. Pero una sorpresa bonita. Somos un gran equipo. La verdad es que nos complementamos muy bien. Él hace cosas que yo no hago. Yo le ayudo a hacer las cosas que a él es más difícil por su intensísima labor clínica. Él está todo el día entre el hospital y luego todo el día viendo pacientes. Yo le ayudo en lo que él no puede. Él me ayuda en lo que yo no sé. Un buen stand. Todos somos un gran equipo y además lo que decía antes, tenemos detrás un gran equipo de gente, de investigadores, sin los cuales no podríamos hacer todo lo que hacemos con los pacientes. Pues después de esas jornadas maratonianas a las que al un día ha merecido la pena. La realidad es la que es. Y gracias a personas que tienen, que tenéis tantísimo talento, pero que luego además no recortáis en ningún esfuerzo y en esas jornadas que siguen siendo, entiendo, larguísimas y maratonianas, pues tenemos lo que tenemos en esta tierra. Así que muchísimas gracias, doctora Herreras. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con nuestra invitada, con la doctora Calonge, que nos ha hecho de verdad el honor de poder compartir este rincón de una historia que contar. ¿Cuántas historias contaría nuestra invitada? De trabajo, de tesón, de constancia. Porque el talento, y lo decía antes su compañero, doctora Herreras, que el talento se supone, como el valor en la mili, ¿no? Que tenían todos un expediente y una brillantez académica, pero que luego eso hay que dotarlo de muchas horas de trabajo. Es la carrera de fondo lo que al final te hace llegar donde quieres. Es muy fácil hacer un sprint, pero realmente el aguantar... Por eso lo del maratón no es una tontería. Me enseñó mucho a correr un maratón. Sí, ¿no? Mucho. O sea, correr 42 kilómetros es un gran esfuerzo, requiría mucho tiempo de preparación y me di cuenta que todo iba a ser así. Y que aunque creas que no va a llegar porque está muy lejos, no puedo, uf, eso no lo voy a conseguir nunca. Si te rodeas de un buen equipo, si aguantas, si trabajas... Y sirves de ejemplo a los más jóvenes que vean que trabajando se llega, pues se llega, es que se llega. Todo llega. O sea, eso sí que lo ha comprobado, que con esfuerzo y trabajo, aunque haya obstáculos en el camino... Puede comprobar, entre hoy y ayer hemos tenido tres oposiciones, tres personas de nuestro entorno que ya han accedido a una plaza dentro de la universidad y llevan muchos años. Y supongo que los más jovencitos, algunos de ellos han aparecido en ese vídeo, se están dando cuenta de que los que son sus profesores, sus directores de tesis, lo acaban de conseguir hoy y que ellos, si persisten, lo conseguirán pasado mañana. Igual, claro. Espero que sea un buen ejemplo. Bueno, la doctora volvió de Boston porque quería traerlo aprendido a su casa, a su tierra. ¿Se lo tenía claro? ¿Que no se iba a quedar en el extranjero? No. Sí, lo tenía claro, sí. Lo tenía claro. Y llegó al hospital clínico. O sea, volvió al hospital clínico. No, nunca tuve plaza en el hospital, en realidad. Sí, pero poco tiempo, ¿no? Porque montó con... ¿Cómo fue ese? Bueno, estuve casi cuatro años en el hospital, trabajando un par de días a la semana. Allí monté la unidad de inmunología ocular. En aquella época, estamos hablando de hace 30 años, era desconocido. Esas enfermedades casi parecían no existir. No las entendíamos, no las diagnosticábamos. Allí nunca hubo plaza y, bueno, la monté sin cobrar nada. Yo encantada, pues yo aprendía, yo ayudaba. Y en cuanto volvió el doctor Herreras, que sí que tenía plaza, él también se fue a Chicago, él ya sí se quedó allí formalmente con la unidad, la desarrolló hasta lo que es día de hoy, que es una unidad puntera. Y yo, pues, conseguí una plaza de las que nadie quería. Era una plaza de profesor ayudante y nadie las quería porque era, yo que sé, a lo mejor el equivalente a 400 euros hoy en día y, además, era incompatible con todo. No podía hacer actividad clínica en el hospital. Pero me fié más una vez de mi mentor, del doctor PASM. Me dijo, si quieres ir a la universidad, esta es la oportunidad. Entonces, pues, empezando de ahí, de muy abajito. De lo más modesto. Pues, poquito a poquito, pues, lo asociado, más asociado, hasta ahora. Hasta ser la primera catedrática. Pero eso me impidió mi elección de no trabajar en la universidad pública. Nunca lo lamenté, pero tampoco tuve que elegir, no hubo plazas, sencillamente. No tuve que ponerme a decidir universidad o sanidad pública. Hay una manera de combinar las dos cosas, las plazas vinculadas. Por ejemplo, el doctor Pastor es catedrático, con una plaza vinculada en un hospital. La mía es catedrático, sin vincular. O sea, yo no puedo trabajar en la sanidad pública, pero, gracias a Dios, puedo trabajar en el IOBA. Gracias al IOBA podemos tener... Hay muchos profesores que no tienen plaza pública, pero trabajan, hacen su clínica allí. Bueno, el IOBA es importantísimo, decía, no en Castilla y León, es conocido mundialmente. ¿Empezó con unos buenos cimientos, doctora? Empezó con los cimientos de todos nosotros en el hospital clínico. Nos hemos formado todos allí, todos. El núcleo del que nació hoy en la Facultad de Medicina con nuestras tesis, poco a poco. En la Facultad de Medicina había un laboratorio experimental, allí hicimos la tesis, pues, yo, el doctor, era ya en el IOBA. Y con todo eso, pues, el IOBA nació como Instituto de la Universidad, primero en el año 89 de la universidad, significa que no tenía entidad propia. Cinco años más tarde, a finales del 94, por eso hemos celebrado los 25 años el año pasado, tuvimos ya ese nombramiento de Instituto LRU, es decir, un instituto que aparece en el Boletín Oficial del Estado, firmado por Juan Carlos Rey, es decir, somos un instituto universitario, que pertenece a la Universidad de Valladolid, pero somos universidad 100%, la universidad española se divide en departamentos e institutos universitarios. Y así, un caminar de 25 años, con importantísimos logros. Sí, la verdad es que fuera de, no sé tanto en España, pero fuera de España, por ejemplo, existe anualmente un gran congreso, se llama ARBO, la Asociación para la Investigación en la Visión y la Atomología, siempre se celebra en Florida, se celebra ahora por varias ciudades grandes de Estados Unidos, reúne normalmente a 10.000 investigadores en ojos, todos conocen los trabajos de Lioba, porque siempre son todos en azul y amarillo, son nuestros colores de póster, y está lleno de, nos conocen mucho fuera, por eso salimos tanto, trabajamos mucho con compañías farmacéuticas que nos encargan ensayos clínicos, asesorías, por eso viajamos tanto, viajamos porque hay que conseguir dinero para todos esos jovencitos que están saliendo allí, que tienen que comer. Bueno, pero están trabajando de forma excelencia, con excelencia. Vamos a ver este vídeo, doctora, fíjese. En el Lioba, donde ella pasa gran parte de su vida, aquí tenemos a parte de su equipo, que nos van a contar cómo es Marga. Pues es una persona genial con la que trabajar, siempre te está apoyando, siempre tiene ideas para ti, yo tuve mucha suerte porque hice la tesis doctoral, entre otros, con ella, y la verdad es que fue una experiencia estupenda para mí. Es muy fácil trabajar con ella, siempre te apoya, y es una persona muy accesible, a pesar de que a nivel profesional es muy buena en su trabajo y tiene muchos nombres, siempre es accesible y siempre puede llamar a su puerta. Maripaz, tú la conoces desde hace muchos años. Yo qué voy a decir de ella, yo entré aquí por ella, siendo su secretaria, llevo 18 años trabajando aquí, y es mi jefa, mi amiga, mi compañera, está siempre cuando la necesitas. No sé, suena un poco a peloteo, pero es la verdad, o sea, es súper accesible, te entiende, me conoce muchísimo en cuanto que me ve, a ver si estoy enfadada o no, o sea, es una muy buena persona. ¿Y como profesional? Bueno, pues como profesional es una persona espléndida, es una persona súper trabajadora, es la primera que, o sea, no es la jefa al tipo de decir, te mando a hacer, sino es la primera que se pone, la primera que hace, cualquier cosa que le pidas está siempre dispuesta a ayudarte y a compartir, y la verdad es que es un placer y, bueno, trabajar con ella es, a mí, personalmente casi yo podría decir que lo mejor que me ha pasado. ¿Podríamos decir que es una muy buena capitana de barco? La mejor. Ella es estupenda. La mejor, una buena capitana de barco, me ha encantado. La mejor. Esto sí que ha sido una sorpresa. Gracias a gente como esa que has visto ahí, Elio, va a pasar adelante, son gente... Extraordinaria. Magnífica. Magnífica. Buenas personas, buenas trabajadoras. Uf, es que pasáis muchas horas, además, Marga, ahí. Es que son mi familia. Claro, claro, totalmente. Sí, es que te ha tomado muchas horas. Uf, ahí en ese laboratorio. Y además, seguís tres líneas, sobre todo, te has dedicado a tres líneas de investigación. El ojo seco. Bueno, ahora mismo, a mí me ha alucinado un poquito, pero ahora mismo es inflamación de la superficie ocular, sobre todo enfermedad de ojo seco. Y luego todas aquellas enfermedades que... Claro, es que ojo seco y dolor están muy unidos. Antes no se conocía, pero ahora ya sí. Y sí, ojo seco y se ha añadido dolor recientemente, sí. Es la misma. De hecho, hemos creado una unidad que se llama dolor óculo facial. Pero hay pacientes que ahora ya ven identificadas muchas dolencias que padecían y no sabían, no estaban ni diagnosticadas. Y la otra rama a la que nos hemos dedicado, que tampoco sabíamos que existía, porque todo esto es muy nuevo, es a todos aquellos problemas que hacen que las células madre de nuestra superficie, de la córnea, se mueran. Y es el llamado síndrome de deficiencia de células madre, que yo cuando estudié esto no existía, porque no se sabía que había células madre. Entonces eso ha ocasionado que con este equipo, de las que ya hay Marina se dedica a esto, Amalia más al tema de ojo seco, biomarcadores, pues hayamos empezado desde la investigación in vitro en el laboratorio, experimentación animal hasta llegar al ser humano. Gracias también a que en nuestra universidad existe un grupo fantástico en el IBGM que prepara todos estos productos de terapia celular. Hay una sala de producción celular en Valladolid única, no es la única en España, pero muy, muy productiva, muy buena. La Universidad de Valladolid tiene grandes cosas que desgraciadamente no conocemos muy bien. Entonces colaborando con ellos, hemos logrado ya hacer muchos trasplantes de terapia celular en seres humanos. Hemos hecho y publicado el primer ensayo en el mundo sobre células madre de un tipo especial, mesenquimal, hemos demostrado que sirven, estamos pidiendo permiso a la Agencia Española para poder usarlas más ampliamente en pacientes. Entonces, bueno, pues ahí... O sea que se está trabajando a nivel pionero en España y en el mundo. Sí, y luego los de Arretinga también están haciendo un ensayo clínico con células madre en problemas de nervio óptico. Sí, para eso está la investigación. Y el hecho de... Es muy importante para el IVA y ellos lo dicen. Tres de esas personas son investigadores. Y el que vean, ellos están en el segundo piso y el hecho de que vean que los pacientes están abajo es súper motivador. Yo alguna vez les he llamado, cuando he tenido a uno de esos pacientes tremendos, les he dicho... Estás esperando a que termines tu tesis, date prisa, que lo necesitan. Que lo necesitan. Y eso para ellos es... Ellos lo dicen, la gente joven, la diferencia entre que me digan teóricamente que estoy trabajando para no sé qué enfermedad, a verlo realmente es lo que hace que me ponga las pilas. En universidades como Harvard y otras. Sí, sí, sí. De esa manera, ¿no? Sí, sí. Tengo que decir que todas las universidades americanas, todas lo que quieren es tener una clínica. Tener medicina y tener una clínica, porque el médico se forma para ver pacientes. Y todas las universidades se pegan por tener eso. Y aquí, sin embargo, en España ha costado mucho y todavía se nos sigue viendo como algo extraño que hacen estos, viendo pacientes en la universidad y no lo acaban de comprender. Pero bueno... Por eso es importante. No van a poder. Marja, que se cuente. Por eso es importante. Sí, sí. Por eso es muy importante salir. En cuanto uno sale y lo ve y dice, ah, sí, los raros somos nosotros. Ay, tienes toda la razón. Bueno, le hemos nombrado en no pocas ocasiones en esta charla, en esta entrevista, Marga, una persona importantísima en tu vida. Ha sido tu mentor José Carlos Pastor y también ha querido estar. Mira. Como profesional creo que es excelente. De hecho, yo confío todos los pacientes complejos que tengo, se los confío a ella, además con la certeza de que va a hacer todo lo posible por resolver el problema o por lo menos por mejorarlo. Y como persona, pues yo diría que hay dos o tres características de Marga, ¿no? La primera de ellas es la ternura. Yo creo que es una persona eminentemente tierna, cosa que demuestra todos los días con sus hijas, con el perro, y alguna vez conmigo. No muchas, pero alguna vez conmigo. Yo creo que tiene un enorme y alto sentido de la responsabilidad. Yo creo que sería para mí la característica más importante que tiene. Yo creo que hay veces que la tengo que regañar, lo digo con humildad, pues porque estamos en momentos, digamos, de ocio y está contestando correos, whatsapps a pacientes, preocupada por los pacientes, preocupada, por supuesto, y por descontado por nuestras hijas, o preocupada por un montón de cosas. Tiene un enorme y profundo sentido de la responsabilidad. Compañera, mi tiempo se acaba, es tiempo de que cojas el testigo y que sigas tirando. Y muchas gracias. Está siendo un honor compartir la vida y sobre todo envejecer contigo. Sí, es un gran personaje. España está llena de alumnos suyos por toda España, ha formado a mucha gente y creo que es muy querido. Por supuesto, yo creo que no hay un telespectador que no conozca la labor que lleva haciendo toda la vida el profesor Pastor, pero también ha hablado de lo importante que es caminar en la vida con alguien a quien admiras, como es el caso de vuestra unión, de vuestras hijas y de admirar, como digo, a la persona con la que... Sí, es difícil vivir con una persona y quererla si no la admiras, yo creo que es imposible. Yo creo, fíjate, que es de los grandes secretos de una pareja para que camine de forma sana, que lo hagan de forma paralela, pero sobre todo que haya una admiración. Respeto y todo eso, sí, pero admiración es muy barata. Yo creo que es que además una cosa lleva a la otra. Entiendo que no ha podido ser más bonita esa dedicatoria que te ha hecho. Oye, incide mucho en la responsabilidad. Sí. Es bueno, pero hay veces que quizás el trabajo... No se puede hacer ahí un corte, aunque te dediques... La verdad es que no cortamos nunca. Es muy vocacional nuestra profesión. Él y yo, pues, es que estamos hablando siempre de trabajo, pero no es que necesitemos relajarnos, es que a veces la gente dice pero es que no hacéis otra cosa, y es que no necesitamos hacer otra cosa. Es que sois tal para cual. ¿De qué vamos a hablar si no? Nada. No es que estemos siempre trabajando, es que siempre acabamos hablando de si no es de nuestras niñas, del perro, de sus hijos, etc. Pues siempre hablamos de trabajo, cosas relacionadas con ello, porque es nuestra vida. Y también es vuestra vida. Claro, no hay necesidad de... Desconectar para mí es estar en casa, pero seguimos trabajando. De otra manera, pero también se sigue trabajando. Para mí trabajar es tener que poner el lavavajillas y todas esas cosas. Eso es lo pesado. Eso es lo pesado. Yo estoy contigo. Eso para mí es lo que peor llevo. Lo llevo fatal. Oye, este ya va a ser el broche de oro. Disfrútalo. Bueno, todo el mundo dice que su madre es la mejor, pero yo creo que en mi caso no me podría haber tocado mejor madre. Porque, de verdad, mi madre es un modelo a seguir. O sea, para mí ha llegado muy lejos gracias a su esfuerzo, a su trabajo. Y ha dedicado muchas horas, pero siempre ha sabido compaginar el trabajo con darnos, digamos, atención a nosotras, a mi hermana y a mí. Siempre nos hemos sentido muy queridas. Nunca nos ha faltado nada. Y su amor siempre ha sido infinito e incondicional. Hola, mami. ¿Qué tal? Bueno, no sabría qué decirte que no te había dicho ya. Sabes que siempre ha sido y vas a seguir mi modelo a seguir por tu esfuerzo, por tu dedicación, porque has conseguido todo lo que has querido a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel profesional. Y solo lo que realmente espero es que sepa educar a mis hijos igual que tú nos has educado a nosotras. Y espero parecerme un poquito a ti cuando sea más mayor. Quiero que espas que te echo mucho de menos y que tanto Pica como Abril y como yo te queremos un montón. Y estamos deseando verte ya. Chao, mami. Gracias, gracias por esto. Qué bueno. Sale la amarga madre, la tierna, pero qué estupendo que seas el modelo de tus dos hijas. A mí me ha encantado. La mayor, lo ha explicado, fantástico. Pero fíjate, la pequeña es que hablaba con tanta verdad desde el corazón. Te admira tanto también ambas. Las dos, sí. Las dos, pero no sabía ella cómo explicarte y comunicarte. Ya solo con que digan mami ya está claro que te quieren, si no te llamarían de cualquier otra manera. Que no podía haber tenido mejor madre, mejor modelo a seguir. Son dos crías encantadoras, las adoro. Y como buenas hermanas siempre están, a ver, ¿a quién quieres más? Confiésalo. A ver, a mí. Pues desde aquí os digo que realmente nunca podré decir los quiero con locura a las dos. Con locura. Qué maravilla. Oye, ¿alguna de las dos? Bueno, la mayor decías que ha estudiado periodismo. La mayor acabará periodismo el año que viene, sí. ¿Y la pequeña? La pequeña está estudiando segundo de veterinaria en León. O sea que de medicina nada, luego puede... Bueno, como dice ella, es medicina veterinaria y sus pacientes son más difíciles porque son de muchas clases diferentes. Es dificilísimo. Y encima tienen que contentar al paciente y al dueño. Y al dueño. Yo le digo, bueno, pero los chiles no protestan. Son muy listas las dos. Sí. Oye, gracias.